Otra vez el Ayuntamiento de Fuenlabrada por tercera vez me ha invitado a una Junta Local de Seguridad y como bien ha dicho el alcalde, para mí es un honor venir con unos buenos datos en cuestiones de seguridad. Ya ha mencionado también él que Fuenlabrada es una gran ciudad, que estamos hablando de casi 200.000 habitantes, en concreto 196.000, con 23 polígonos industriales, el mayor de Europa, el polígono Cobo Calleja, y estamos hablando de alrededor de 1.700 empresas, lo que incrementa la población flotante todos los días. Esto hace que sea un municipio, desde el punto de vista de la seguridad, lógicamente que tenemos que desplegar diariamente una gran actividad y unos grandes dispositivos policiales, pero reconozco que a lo largo de 2022, que es para lo que hemos venido hoy aquí, para hacer balance de 2022 en materia de seguridad y ver cómo estaban avanzando los primeros pasos de 2023, pues tengo que decirles que estamos hablando de una reducción de las infracciones penales de en torno a un 10%, un 9,5% con respecto al último año de normalidad, es decir, 2022-2019. Y como dato muy importante desde el punto de vista de la seguridad, es que además han descendido considerablemente todos los delitos que tienen que ver con aquello que genera más inseguridad, más sensación subjetiva de inseguridad y más alarma social, como son todos los robos con fuerza. Es verdad que todas las tipologías delictivas han descendido, pero en este caso estos delitos han descendido en mayor cuantía, una media alrededor del 31%, pero, por ejemplo, estamos hablando de robos en trasteros, un 62% menos, de robos en viviendas, un 47% menos y en robos también en todo lo que tiene que ver con todo lo que es robo con fuerza, ha descendido muy considerablemente, que eso, insisto, genera muchísima alarma social y eso contra el patrimonio. Pero contra las personas, todo lo que tiene que ver con agresiones a las personas desde el punto de vista del uso de la fuerza, también han descendido considerablemente, en torno a un 5%, un 4,29% y dos delitos que lo decía en la Junta Local de Seguridad y que para nosotros son muy importantes tanto la policía como para la delegación del gobierno, que además vemos con preocupación cómo se incrementan en el resto de la comunidad de Madrid considerablemente, aquí afortunadamente han descendido. Estamos hablando de violencia de género, más de un 5% menos y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con agresiones sexuales, más de un 30% menos, con lo cual el descenso es muy considerable. Y todo lo que tiene también que ver con delitos leves, que como saben también se ha incrementado por el tema de las riñas, los hurtos, también han descendido en el municipio de Fuenlabrada en 2022 comparado con 2019 en torno a un 30%, con lo cual son datos de verdad muy importantes en materia de seguridad y estos primeros meses, dos meses de 2023, pues esos datos los estamos no solamente consolidando, sino que los estamos incrementando, porque podemos hablar ya de un 3% menos en estos dos primeros meses del año de reducción de hechos delictivos. Y esto, como bien ha dicho el alcalde, solamente se saca con una gran disposición por parte de Policía Nacional, con una gran disposición por parte de Policía Local y con un trabajo conjunto de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de este municipio. La Delegación del Gobierno ha conseguido revertir a lo largo de estos cuatro años, casi cinco años de gobierno socialista, el recorte de efectivos que se había producido en esta comisaría. Estamos hablando de un 16,6% más de efectivos en esta comisaría y está dando resultados. Y solamente agradecer la coordinación que está habiendo espectacular entre Policía Nacional y Policía Local. Y que los resultados y el trabajo que se está consiguiendo es que La Brada no solamente sea un gran municipio para vivir, por la tarea que realiza el alcalde y todo el conjunto del ayuntamiento de esta localidad, sino que además sea un gran municipio para vivir y además un municipio seguro.